¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Ferz, creador del cómic Soul Keepers. Y en esta ocasión vamos a dibujar no a uno, no a dos, sino a tres personajes de la nueva película de Suicide Squad de DC Comics. Así que arranquemos de lleno con este primer personaje, que es nada menos y nada más que Pacemaker, que está interpretado en la película por John Cena, este gran luchador que agarró muchísima fama. Y bueno, vamos comenzando con estos trazos básicos iniciales, con la parte de su rostro, de este característico rostro rudo, de John Cena. Y bueno, básicamente, como te puedes dar cuenta, aquí lo que estamos haciendo, primero, es marcar mucho lo que viene siendo estos rasgos anchos, muy característicos de este personaje y del mismísimo actor. Entonces, aquí la clave tiene mucho que ver con la quejada, hacer la quejada bastante ancha, como de un superhéroe clásico, muy fornido. Ya lo hemos platicado a la hora de estar dibujando al mismísimo Superman. Entonces, la barbilla ancha es bastante característica. Y obviamente, una vez que ya tenemos la forma particular de lo que viene siendo su rostro, pues continuamos con este extraño casco que tiene este personaje, que aparentemente lo utiliza para temas de telecomunicaciones. Este casco que la realidad tiene una forma un poco ridícula. Pero bueno, es parte de la mística del diseño de estos personajes que vamos a estar viendo en esta nueva película de James Gunn, donde DC decide darle otra oportunidad a hacer una nueva versión de estos populares personajes del Escuadrón Suicida. Después de que la primera película no fuera tan popular como se supone debió de haber sido, incluso teniendo a grandes actores y obviamente a la mismísima Harley Quinn, pues al final la película, en buena parte por el tema de los villanos, por el tema de la escritura, del guión, por así decirlo, pues la película no fue bastante buena en la primera. Así que en esta ocasión, pues están trayendo al mismísimo James Gunn, la mente maestra detrás de los guardianes de la galaxia de Marvel Studios, para hacer esta nueva película que promete ser algo extremadamente loco, colorido y pues probablemente muy violento, muy al estilo de estos personajes. Entonces, continuamos el proceso de los trazos básicos iniciales de nuestro Pace Maker. Estoy utilizando para estos trazos básicos un lápiz dureza H y es muy interesante porque los tres personajes que elegí para dibujar en este video, cada uno de estos tres personajes presenta una serie de características en los materiales principales, por así decirlo, de su traje o de su piel y son unas excelentes prácticas, ya que son bastante contrastados los tres personajes que vamos a dibujar el día de hoy. Entonces, en este caso, la clave importante de este personaje, interpretado por John Cena, este Pace Maker, bueno, pues definitivamente estamos siendo un personaje bastante fortachón. Eso es algo que nos sirve mucho en la práctica, hacer un personaje de quijada ancha, de cuello ancho, pero algo que nos va a hacer ver muchísimo en la práctica a este personaje es justamente los efectos metálicos de su casco. Entonces, este personaje es una gran práctica, es un gran ejercicio a la hora de estar practicando efectos metálicos en lo que vienen siendo nuestros propios personajes. Entonces, fíjate ya cómo desde este momento con el lápiz estoy empezando ya a delimitar las áreas que ya posteriormente, ya más adelantado en el video, pues vamos a ir rellenando de negro con nuestros estilógrafos. Pero fíjate cómo ya desde aquí vamos dejando estos elementos, estas diferencias, estas separaciones de los brillos que una vez que los rellenemos de negro vas a ver cómo este personaje toma muchísima, muchísima fuerza en lo que viene siendo la parte de los metales de su casco. Entonces, una gran práctica este personaje, Pacemaker, que nos va a servir muchísimo para este tema de los elementos metálicos. Este personaje, su primera aparición fue en noviembre de 1966 en un cómic llamado Fighting, Fighting Five número 40. Y bueno, ya posteriormente ya apareció en Justice League International. Pero bueno, fue este el primer cómic donde Fighting Five número 40 desde 1966 donde apareció Pacemaker. Y bueno, continuemos ahora con el segundo personaje que vamos a dibujar bastante contrastado con este primero que acabamos de hacer. Y este segundo personaje es nada menos y nada más que el Polka Dot Man. Entonces, está bastante interesante este personaje porque de igual manera tiene un traje, híjole, también bien ridículo en esta nueva película de James Gunn. Este traje blanco lleno de bolitas de colores. Pero bueno, a la hora de dibujarlo, la verdad es que, como te digo, este ejercicio se disfruta bastante por las diferencias que hay entre los materiales de los trajes que estamos haciendo. En primer lugar, este Pacemaker que acabamos de dibujar, como te digo, la parte clave está en el casco y en los efectos metálicos. En cambio, este segundo personaje que estamos haciendo, este Polka Dot Man, los materiales son más como de cuero. Su traje está hecho más como de cuero, con una serie de cierres y de remaches, lo cual también lo hacen bastante interesante en la práctica y que, en realidad, inspira bastante a crear otra serie de personajes o de villanos para nuestros propios cómics. Entonces, a diferencia del primer personaje que dibujamos, este si te fijas, su rostro es mucho más delgado, su rostro y su nariz son mucho más afinadas, lo cual contrasta bastante con el primer personaje que acabamos de hacer, con el Pacemaker. Y bueno, este Polka Dot Man, pues es más delgado, es un poquito más cabezón y, obviamente, la parte característica está en los antifaces que está utilizando. Eso es un punto muy importante. Y, obviamente, este personaje es súper reconocible por el traje blanco que utiliza y todo este moteado de colores, todos estos circuitos de colores que son únicos y muy característicos. Este personaje, obviamente, de DC Comics, surgió al principio como un villano de Batman. Batman tradicionalmente ha sido un personaje, un villano de Batman y apareció por primera vez en el cómic número 300 de Detective Comics, que no hay que olvidar que llevan como más de mil cómics estos, en 1962. Entonces, en 1962 aparece este personaje, llamado, su nombre es Abner Krill, y, bueno, este señor, este Abner Krill, pues se convierte en el Polka Dot Man y que, bueno, en varias ocasiones ha demostrado ser un contendiente fuerte para el mismísimo Batman y Robin y que, incluso, también este personaje, no hay que olvidar, que aparece también en las películas de Lego Movie de Batman, de Lego Batman, también aparece este personaje. Incluso recuerdo que yo tengo su monito de Lego, el Polka Dot Man, y la verdad es que es muy fácil de recordar por lo característico que es su traje y, sobre todo, el colorido que este personaje lleva. Entonces, continuamos este proceso de los lápices. Estoy utilizando una cartulina opalina blanca, tamaño tabloide, para que quepan estos tres personajes que estamos dibujando. Primero el Pacemaker, ahora en medio estamos dibujando este Polka Dot Man. Como te digo, excelente ejercicio, muy contrastado en cuanto a la forma del rostro. El primero más grueso, este más delgado y, sobre todo, la parte del traje. Entonces, aquí la idea es ir, pues, detallando con nuestros lápices, con este lápiz dureza H. Vamos a ir detallando lo que viene siendo nuestro personaje para que, posteriormente, en una segunda etapa de este video, vamos a meterle el entintado a nuestros tres personajes y para el entintado voy a utilizar estilógrafos de la marca Faber-Castell y Pigma Micron. Los voy a estar mezclando. Recuerda que el listado completo y, además, los links de dónde puedes comprar los materiales que yo utilizo, los podrás encontrar en la descripción de este video. Y, por último, vamos entrándole al tercer y último personaje que vamos a dibujar el día de hoy de esta película de James Gunn de Suicide Squad, a nada menos y a nada más que a Weasel. Este personaje también está súper, súper curioso. Es una, pues, claramente es una comadreja humanizada. Está bastante vaciado porque hace muchísimo contraste con el mismísimo personaje. Digo, la verdad es que no puede uno dejar pensar en el personaje de Rocket de las películas de Marvel Studios y que, pues, obviamente no hay que olvidar que Rocket, al ser de los personajes del universo de Guardianes de la Galaxia, pues, obviamente estuvo bajo liderazgo, bajo la dirección del mismísimo James Gunn, que en esta ocasión decide volver a traer este nuevo personaje de DC, ahora esta nueva película de Suicide Squad, y que además está eligiendo a su hermano, a Sam Gunn, para hacerle la voz a este personaje. Entonces, vamos dibujando, vamos continuando con los trazos básicos de este Weasel, comadreja, y bueno, de igual manera, como la gran mayoría de estos personajes, pues, este es otro villano, este es otro villano del universo de DC Comics, y han habido, en realidad, dos personajes llamados Weasel, dos supervillanos llamados Weasel, en el universo de DC Comics, pero en esta ocasión, el que vamos a ver en esta nueva película de James Gunn, pues, será la encarnación del personaje llamado John Monroe. Entonces, será John Monroe, el personaje que vamos a estar viendo, como Weasel, en esta nueva película. Y bueno, la primera aparición de este personaje, este no es tan viejo como los otros, este personaje surgió en el cómic The Fury of Firestorm, número 35, que salió en agosto de 1985, La Furia de Firestorm. Entonces, este personaje también formará parte y será uno más de los villanos que formarán este muy peculiar equipo que saldrá en esta nueva película. Y que bueno, pues, recientemente, yo creo que todos nosotros ya vimos este nuevo trailer que acaba de salir de la película, que la verdad, bastante interesante, bastante simpático el trailer para esta nueva película, para este nuevo remake, que estoy seguro, pues, muchos de ustedes, pues, obviamente, lo vamos a ver. Entonces, pues, bueno, prácticamente con esto estamos terminando los lápices y estamos listos para comenzar el proceso del entintado. Así que, seguimos dibujando estos personajes del Escuadrón Suicida de James Gunn. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!